Con el inicio de la temporada escolar, la gobernación de Nariño deberá tomar medidas especiales ante la sanción que recibe la Secretaría de Educación y solventar así los recursos que deberán retornar a los Ministerios de Hacienda y Educación Nacional. Yo tengo que aclarar lo siguiente, es una medida que el Ministerio interpuso ya contra el Departamento, eso fue en el mes de noviembre y se notificaron por edicto y terminó eso ya casi a finalizar el año. Eso fue de los inconvenientes que encontramos en el empalme. Inmediatamente tenemos que asumir responsabilidades frente a lo que es el servicio educativo. Ya hemos tenido reuniones con el Ministerio de Educación la semana pasada, igualmente con el Ministerio de Hacienda. Vamos a formular un cronograma de actividades y especialmente un plan de mejora para superar esta medida y que la levanten. El mandatario dijo que existen varias instituciones con graves inconvenientes para el inicio de las clases. Se busca los recursos para su funcionamiento. Y tenemos que cumplir con esas circunstancias, entonces vamos a realizar esa reunión con los señores rectores, vamos a invitar a los alcaldes, vamos a invitar a los personeros y al representante de los padres de familia, porque esos recursos se van a girar a las instituciones educativas, al rector que hace parte de esa acción, porque esos son los fondos que tienen ellos y son los recursos que llegan al orden de los 4 mil millones de pesos. Con eso nosotros demostraremos al gobierno nacional, especialmente al Ministerio y a Hacienda, de que invertimos recursos para compensar el exceso en el gasto que hubo. El gobernador dijo que la Secretaría de Educación en el anterior periodo reportó el superávit de docentes y administrativos en los colegios de Nariño. Ahí en ese estudio que remitió la administración pasada se dice que sobran más de 900 docentes y ahí vienen todos los ajustes. También el tema de los administrativos, los administrativos del departamento, algunos están a través de carrera administrativa y otros vienen siendo contratados. Ahí tenemos la dificultad porque hoy no tendríamos, con la suspensión de los giros, no tendríamos para contratar los servicios administrativos, ya sea de conductor o de conserjes. El mandatario aseguró que buscará ante los ministerios una gestión para finalizar la medida y realizar las contrataciones necesarias para que haya normalidad en el trabajo de los docentes y administrativos, además de las garantías plenas para los escolares.